El 14 de mayo se firmó el convenio específico entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ejército del Perú. Este convenio permitirá tener acceso físico y virtual a la bibliografía de las bibliotecas de ambas instituciones. Y el permitir compartir bibliografía en las diferentes áreas lo que va a hacer es enriquecer el conocimiento de los ciudadanos de nuestro país. El rector de la Decana de América, doctor Orestes Cachaibosa, expresó que la universidad está para servicio de todos los peruanos y en esta ocasión lo demuestra estrechando lazos con las Fuerzas Armadas. La Universidad de San Marcos es de todo el país. Los recursos que tenemos es del país, de todos los ciudadanos. Y por consiguiente, nosotros tenemos que ofrecer a toda la colectividad, a los estudiantes de pre y posgrado, el uso adecuado de nuestra infraestructura. Yo quiero saludar al Ejército a través de su comandante general, Walter Azudillo, y felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos. Esta es su casa, acá compartiremos espacios comunes para seguir preparándonos porque el país necesita de eso, profesionales de alta calidad. De este modo, se busca mejorar el nivel académico, cultural y científico de ambas instituciones.